Sí, inmediatamente ha ocurrido, digamos, este temporal de granizo, fundamentalmente. El intendente se comunicó conmigo y el director de defensa civil rápidamente se acercó a la localidad, que usted sabe que ahí se activa un protocolo, nosotros vamos actuando en la medida que va surgiendo la demanda. Inmediatamente se nos solicitó algunas provisiones para la primera contención, así que enviamos alimentos, plásticos, sobre todo temas de agua mineral, mandamos bastante. Pero está claro que está más centralizado en el aspecto productivo, el aspecto productivo es seguramente el área y quienes están trabajando en este tema, después del relevamiento va a quedar marcado el nivel de crisis que va a poner el sistema productivo local de Gualfin. Por lo demás, nosotros seguimos asistiendo a la medida que se nos solicita, pero le digo, en este momento está más focalizado en ver cómo vamos resolviendo. Seguramente el intendente ha declarado la emergencia y zona de desastre del tema productivo, porque la verdad que la caída de granizo no solamente ha sido importante en cuanto al tiempo de la caída de granizo, sino el volumen de las piedras que ha producido un gran daño. Así que nosotros acompañándolo al intendente, yo he hablado esta mañana con el intendente, por supuesto, en nuestra disposición y por supuesto, cada vez que Defensa Civil nos demande, la tarea social la vamos a hacer. Pero debo advertirle que el foco central está en el aspecto productivo. O sea, se decía que había rotura de techos, también alguna rotura de tanques de agua. Sí, parece que los tanques de agua efectivamente han sufrido un gran deterioro por el volumen y el tamaño de la piedra. Así que seguramente ese relevamiento estará en el día de la fecha y se procederá en consecuencia de acuerdo a los distintos organismos que van a trabajar. ¿Y evacuados? No, 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 no hubo. En ningún caso hubo evacuados. De la información que tengo de Defensa Civil no ha habido evacuados. Por lo tanto, como digo, está más centralizada en el otro aspecto.